¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Guijarrosa, mi luchador, cordobés, guerrero y valiente, que defiende siempre sus colores, a su pueblo y a su gente. Formamos futuro y cantera cada vez que nos atamos las botas. Somos una familia unida en las victorias y en las derrotas. En el ADN Guijarroseño está escrito desde antes de nacer. El más pequeño de los futbolistas, un gran campeón va a ser. ¡Ole y ole ese blanco y azul! La Guijarrosa, mi campeón, sentimiento, orgullo y pasión. Un escudo que late en el pecho, con coraje, nobleza y honor. La Guijarrosa, mi luchador, cordobés, guerrero y valiente. Que defiende siempre sus colores, que defiende siempre sus colores, a su pueblo y a su gente. No hay palabras para describirte, solo seguirte donde tú vayas. ¡Ole y ole ese blanco y azul!